Qué bueno tenerlo justo para esta coyuntura, especialmente de interés político, pero más que eso de interés constitucional. Lo que sí las redes están destacando, y no sé si venga a su memoria igual reacción, con lógica y con una memoria espléndida, pero muchísima gente está en este momento recordando a los intereses que antes prevalecían en la época de Férez Cordero, y él se imponía como de lugar. Yo estoy recordando que pasamos por esas facetas, usted en lo suyo, yo en lo mío, me refiero al asunto periodístico versus su protagonismo político de esos días. Que fue difícil, que fue complejo. Y entonces me recuerda esas páginas de unas polarizaciones en donde el Partido Social Cristiano decía que esa es la verdad, y que eso medio parecido a esto, al punto que por ahí reza una fotografía en que ubican como una especie de alianza a los dos personajes, este momento en el recuerdo naturalmente al Partido Social Cristiano versus en el otro lado, y yo recuerdo que estaban ustedes. Y para este presente, lo que estamos contemplando es Nebos, con las mismas prácticas, un poco que correa, un poco sugiere la coyuntura, esa realidad que le han puesto ahí en una especie de caricatura, entre políticos adversarios, dice la foto, hay a veces intereses comunes, y están Nebos, el señor abogado Nebos, y está Correa. O sea, es una cosa que nos confunde terriblemente, pero usted que fue un protagonista de estos duelos, intereses comunes inconfesables, además, Nebos y Correa, Nebos y Correa, amanecen como complotados, digamos, en esta situación. ¿Cómo poder entender esta nota que a mí me ha llamado profundamente la atención, doctor Rucado? Muchas gracias por esta diferencia. Adelante. Entienda o háganos entender, o cómo entiende usted, sería la pregunta más adecuada, este momento que estamos viviendo, con adversarios que finalmente aparecen ya fusionados en estos intereses, que son comunes, como en otras épocas, pero naturalmente resultan inconfesables. Bueno, siempre, en una política democrática siempre es posible que existan intereses comunes entre fuerzas políticas adversarias o entre líderes políticos, incluso enemigos. Pueden coincidir, por ejemplo, en salvar la democracia. Pueden coincidir en echar abajo una dictadura. Pueden coincidir en aprobación de una ley que conviene a los intereses del país. En favor de los derechos humanos, en favor del progreso económico, en favor de la justicia social. Y en favor del respeto a la ley, estrictamente a la ley suprema de la Constitución. A la Constitución y a la ley. En todo eso pueden coincidir, y eso es legítimo, es bueno, es sano, y es conveniente en una democracia. Pero no convalida usted políticamente una fusión que no es entendible fácilmente. Lo malo es que coincidan en algo que implica un anticipado fraude electoral. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un fraude electoral? Es la alteración de la voluntad popular. Es la modificación de los resultados. Es la alteración del voto de los ciudadanos. Eso es un fraude electoral. No me diga que eso estamos cruzando este momento, atravesando por una situación de esa naturaleza. Y eso es en lo que han coincidido el dictador Correa, que en lugar de estar en la cárcel, sigue interviniendo en la política ecuatoriana, y el alcalde Nebot. ¿Por qué digo esto? Porque los dos proponen una forma de contabilizar los votos para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que modifica la voluntad de los electores. Los electores van a cocurrir a las urnas el día domingo y escogerán a siete ciudadanos. ¿Correcto? De tres listas, digamos, de tres papeletas. Siete. El dictador Correa y el alcalde Nebot en contra de las matemáticas y en contra de la honestidad electoral y en contra de la limpieza de un proceso eleccionario, dicen que los votos válidos de los ciudadanos cuando concurran a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana valen siete, porque se eligen a siete ciudadanos. Y que los votos de quienes vamos a anular la papeleta, luego diré por qué, valen tres. Bueno, esto va en contra de las matemáticas, va en contra del procedimiento popular. Por eso tiene lógica que circulen las redes sociales esa fotografía del dictador Correa y del alcalde Nebot con el añadido de que están juntos para llevar adelante de intereses inconfesables. ¿Cuáles son en este momento esos intereses inconfesables? La realización de un fraude electoral. Porque hay que ponerle el nombre a esta alteración de los resultados que varios miembros del Consejo Electoral quieren hacer. Y ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos se dan cuenta de la atrocidad que va en camino y tienen sus dudas, pues no, les da miedo, les da temor, se abstienen y hoy le tiran la pelota al tribunal contencioso electoral, ¿no? Esta, la resolución de esto es resolución del Consejo Nacional Electoral y debieron tomarla hace tiempo, ¿no? 48, 72 horas antes de las elecciones. Sin plona la titular del Consejo. Pero mire, doctor Hurtado, lo que decía horas antes de esta tragedia conspirativa hacia el orden constitucional. Yo así nomás le dejo como una tragedia conspirativa a la carta política. Pero el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebodo, dice claramente yo no he votado nulo y no lo voy a hacer ahora, no lo haré ahora. Yo no he votado jamás nulo y no lo voy a hacer ahora. Ahora, si bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que no debería existir en una democracia normal, tiene origen constitucional y sus miembros deben ser electos popularmente según lo resuelto por el pueblo en la última consulta. Esto debió subsanárselo hace meses pero votar nulo no es la solución porque hacerlo puede resultar muy peligroso. ¿Cuál sería el escenario peligroso? Es una pregunta para Jaime Nebodo, pero... Iba yo a preguntar lo mismo. Claro. ¿Por qué es peligroso nulo? Los ecuatorianos vienen votando nulo en los 40 años que pronto celebraremos y ojalá se celebren de este periodo democrático. En todas las elecciones ha habido... No es un sacrilegio. Ha habido votos nulos. No es un sacrilegio. Unos por errores de los electores y otros por deliberada decisión de los ciudadanos. Por ejemplo, la izquierda ecuatoriana en muchos procesos electorales. Voto nulo. Propuso el voto nulo. Hizo campaña electoral por el voto nulo. Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Además, el derecho a votar de esa manera está reconocido legalmente. De manera que no debe llamar la atención de que un grupo de ciudadanos hoy se proponga votar nulo. Entonces, primero, existe una tradición en ese sentido. Existe el derecho de los ciudadanos a sufragar como les parezca. Nulo, blanco o positivo. Pero, además, en este caso, se está esgrimiendo el voto nulo, ¿no? Como un voto de protesta contra el dictador Correa. Contra el órgano de la dictadura que se llamaba Consejo de Participación Ciudadana. Claro, creado por él. Con las resoluciones que tomó ese organismo que llevaron a tener una docena de pícaros. De ladrones. En la dirección del Estado. Como el Contralor Poli. Para poner un ejemplo. Y varios otros más. Eso es claro. Y varios otros más. Identificables. Y varios otros más. Este órgano no sólo tenía que nombrar a altos funcionarios del Estado, sino combatir la corrupción. dígame usted un solo caso de este órgano descubierto de actos de corrupción y entregado a los jueces para que lo examine. Bien. ¿Usted cree... abogado de voz nunca haya votado nulo? Bueno, ese es su problema. Pero porque el abogado de voz nunca haya votado nulo, no puede pedirle al resto de ecuatorianos que tampoco vote nulo. Que es lo que en definitiva está haciendo palabras más o palabras menos. Y en este sentido, coincidiendo con el dictador Correa. Coincidiendo en un propósito que no es bueno para la democracia, que no es bueno para echar abajo las instituciones dictatoriales de Correa, y que no es bueno para restablecer la democracia de siempre, que es la democracia representativa, la democracia liberal, la democracia que hoy existe en el mundo democrático. Doctor Rutado, usted coincide con los pelagatos que dicen en una crónica de interpretación, Nevoz se refiere al Consejo de Participación Ciudadana como si se tratara hoy de una coyuntura y no de un problema estructural en el diseño institucional del país. Una anomalía totalmente ajena a una democracia republicana. y como el líder social cristiano se percata de la contradicción en la que navega, agrega que esto debió haberse subsanado hace meses. Es una finta retórica en la cual nos señala que debió, perdón, esa anomalía al no haber sido eliminada en la consulta de febrero quedó incluyendo responsabilidades en el mismo abogado Nevoz, así entiende usted esta circunstancia, como que tampoco se quiere hacer cargo de la contradicción doctrinaria y política y en la que incurre al reconocer que ese organismo no debería existir en una democracia normal y sin embargo proponer que se legitime en las urnas. ¿Acaso Nevoz no se da cuenta de que aquellos que decidieron llamar votar nulo lo hacen por las mismas consideraciones que él evoca? Le preguntan los los periodistas de Cuatro Pelagatos porque saben que ese organismo no puede existir en una democracia y que la única posibilidad de crear las condiciones para que ese poder desaparezca es restándole votos no sumándole. Es obvio que Nevoz no resuelve la contradicción doctrinaria de la que le acusan los pelagatos. No dice cómo deshacerse de ese poder que reconoce ajeno a la democracia. No dice que entre más votos reciba este ente más difícil será recoger firmas para tratar de eliminarlo legalmente en una consulta o exigir al presidente de la república que la convoque de oficio. no dice qué hará en caso de que aquellos que ganen porque algunos ganarán quieran usar ese poder como lo hizo Rafael Correa y eso siendo correístas o de otras tiendas políticas que hace el líder social cristiano como que se va por la tangente dicen ellos. Están más o menos coincidiendo con usted doctor Ruttado. mire yo pienso que el presidente de la república se equivocó y gravemente en anterior consulta popular y lo dijo causa democrático este foro de ciudadanos con algunos años de edad del que yo formo parte lo dijimos lo que debió hacer él es convocar a una consulta popular para liquidar el consejo de participación ciudadana y añadimos que en vista de que no lo hizo íbamos a votar por su propuesta de que se los elija y mientras tanto existe un consejo transitorio y yo voté por esa propuesta como el mal menor porque yo habría deseado votar por la eliminación de ese consejo pero ya que no se hizo antes hay que hacerlo ahora hay que hacerlo ahora pero yo no he votado nulo dice como me quieren obligar bueno ya lo dije ese es problema de él ese es problema de él pero no del resto de ecuatorianos que se han votado nulo muchas veces o que no habiendo votado nulo hoy encuentran una razón moral una razón política una razón democrática para votar nulo pero vayamos vayamos al fondo al fondo al fondo del problema al fondo jurídico constitucional dice usted imaginemos político pero es que estamos tratando dos ámbitos ojalá usted pueda acercarse más al constitucional si es tan amable imaginémonos imaginémonos que el voto nulo fracasa entonces se dirá el pueblo ecuatoriano ha votado para que permanezca el consejo de participación ciudadana y eso lo dirá correa y lo dirá nevod porque su argumento es que el consejo de participación ciudadana debe continuar en funciones ambos sostienen lo mismo bien está en trámite en la asamblea nacional un proyecto para una enmienda constitucional en que se le quita funciones a este organismo referidas al nombramiento de las altas autoridades del estado bien que van a hacer ahí los aliados correa y nevod van a votar porque se le quita esas funciones a ese organismo en el que ellos han puesto candidatos y los han llevado al consejo de participación ciudadana yo pienso que no van a votar por esa enmienda constitucional entonces ese consejo va a hacer lo que ya han dicho varios de los candidatos que van a dejar en cero la formación de esa corte constitucional respetable que en este momento tenemos eso ya lo han dicho que ellos van allí con toda su autoridad esto es van a hacer todo lo que hicieron sus antecesores durante la dictadura de Correa avancemos más en las conjeturas imaginémonos que en las elecciones presidenciales el alcalde Nebot gana va a eliminar él va a llamar él a una consulta popular para eliminar un organismo que le permite controlar todos los poderes del estado bueno al menos la historia del partido social cristiano no es esa ¿cuál es? el partido social cristiano tiene una larga historia autoritaria y voy a contar algo que los jóvenes no saben o no recuerdan o no recuerdan por razón de mi trabajo académico yo había preparado una serie de reformas a la constitución del año del año 79 y cuando se convocó una asamblea constituyente el abogado de voz se adhirió a esa propuesta y social cristianos y demócratas populares formamos una alianza yo tuve un triunfo muy amplio en Pichincha ellos tuvieron un triunfo muy amplio en Guayas y yo fui elegido presidente de la asamblea constituyente en un momento la asamblea llegó a la conclusión de que le faltaba tiempo para terminar sus funciones no alcanzaba a hacer toda la reforma constitucional entonces prorrogó por un mes dos meses su trabajo bueno el alcalde Febrez Cordero el presidente del congreso Meller del mismo partido y el alcalde de voz los tres social cristianos montaron en cólera y entonces resolvieron clausurar la asamblea constituyente no me van a creer los que me están escuchando pero esto pueden ver los diarios de la época o hablar con las personas con sus padres o con sus abuelos los jóvenes ¿no? bien ¿y qué paso dieron para clausurar la asamblea? ¿qué argumento utilizaron? como el presidente de la república de esa época Fabián Alarcón había sido elegido gracias al apoyo de Febrez Cordero fue elegido en el congreso nacional le debía favores pero no solo que le debía favores sino que estaba bajo la autoridad del alcalde Nevod del presidente del partido social cristiano Nevod no del alcalde Febrez Cordero del presidente del partido social cristiano Nevod y del presidente del congreso Heinz Meller miren que poderosos eran bien le ordenaron Alarcón que expida un decreto mire igualito a Correa que expida un decreto prohibiendo prohibiendo que se publique la constitución en el registro oficial y como consecuencia de eso el país se quedaba sin constitución eso hicieron eso hicieron bueno pero volviendo al argumento anterior el país republicano se quedaba sin normatividad pero volviendo al 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 ejemplo al al razonamiento anterior bien abogado de vodas elegido el alcalde de vodas elegido presidente el consejo de participación ciudadano continúa en funciones la asamblea nacional no le quita la capacidad de asesinar las autoridades que va a hacer él como presidente va a usar el consejo de participación ciudadana como usó Correa por estos antecedentes que acabo de darle y porque todo presidente tiende tiende a aumentar su autoridad no le gusta que le discutan quiere llevar adelante su programa siempre tiene argumentos quiteños entonces y ecuatorianos no es que no es que está hablando en este momento y ocupando esta tribuna tan prestigiosa de radiodemocracia alguien que quiere llevar el agua a su molino está hablando alguien que quiere llevar el agua a los causas de la democracia y llevar el agua a los causas de la democracia pasa por eliminar ese engendro llamado consejo de participación ciudadana porque esa fue la base de la dictadura de Correa eso lo escribí yo en un libro que publiqué hay un capítulo que dice la trampa de la participación porque se formó ese consejo diciendo que el pueblo no participa y que lo iba a hacer una vez que tenga ese organismo y el único que participó es el dictador Correa y los amanuenses de Correa porque además ese consejo se formó con individuos e individuas para hablar Ricardo Novoa el ex ministro ex precandidato a la presidencia hombre respetable ha publicado un tweet en el que dice lo siguiente que de los 43 miembros candidatos al consejo de participación ciudadano no miembros candidatos 26 pagan de impuesto a la renta menos de 200 dólares y 20 de los 26 no pagan un centavo de impuesto a la renta bueno vamos a elegir a ciudadanos no vamos el abogado Nebot y Correa van a elegir a ciudadanos porque son los grandes lectores ¿no es cierto? que ni siquiera pagan impuestos todos los que estamos aquí pagamos impuestos y bastante más que eso ¿qué es un ciudadano? largo ¿qué es un ciudadano en los Estados Unidos? no es el que tiene 18 años de edad no es el que tiene el carnet de conducir no es el que sabe leer y escribir no es el que tiene dinero en los Estados Unidos ciudadano es el que paga impuestos en una democracia ciudadano es el que paga impuestos porque es el al menos el más visible compromiso de solidaridad con el país y con el sistema político bueno aquí tienen estos ciudadanos que no pagan impuestos estos son los candidatos del alcalde Nebot y del dictador Correa usted quiere con lo que siempre como siempre lo ha hecho quiero decir doctor Hurtado usted tiene que oírle también el razonamiento que expresaba sobre esta temática porque demócratas son los dos aunque usted le resta por estos episodios todavía no explicados por el abogado Nebot no obstante del tema que nos ocupa el abogado Nebot el alcalde guayaquileño decía lo siguiente escúchele por favor doctor Hurtado Sáqueme usted una curiosidad cuando usted en una papeleta de concejales o de asambleístas anula el voto ¿cuánto vale el voto nulo? uno ¿no es cierto? ¿cómo es que ahora quieren que en la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana valga tres? ¿dos errores hacen un acierto? ¿14 errores hacen un acierto? eso no es democracia eso es un fraude para apoyar una tesis que no tiene mecánicamente ni matemáticamente ni políticamente la forma de ganar yo no me presto eso yo condeno eso alguien dice por ahí que yo mando entre comillas en el Consejo Nacional Electoral si yo mandara no serían pendejadas perdónenme la expresión primero y segundo lo combato prueba de que yo no estoy de acuerdo con las cosas que se hacen como no estoy de acuerdo por ahí ha oído que quieren darle a una foto de un acta el valor de documento para reclamar para impugnar oiga la ley es para cumplirla en derecho público no se hace lo que no está prohibido sino solo lo permitido usted tiene que tener uno de los ejemplares oficiales para reclamar lo cual tiene toda lógica como dice usted que usted está en desacuerdo con un número de votos proclamados si usted no tiene en su poder el acta que le da la razón y que demuestra que los equivocados son nosotros pues tiene que tener el documento pues a mi me da la impresión de que aquí los perdedores quieren desprestigiar este proceso y eso me parece criminal contra la democracia uno en la vida debe saber ganar y debe saber perder ¿cuál es la coherencia que existe? o sea porque a usted no le gustan los candidatos a algo usted tiene que inventar que uno es igual a tres y además que vale tres para ciertas cosas porque para el resto vale uno ¿cuál es la consecuencia de el voto nulo en el evento de que ganar? ¿se repite la elección? ¿entre las mismas personas? ¿qué es lo que se gana con el voto nulo? criticamos al señor Correa por algo similar pero cuando lo hacen otro es bueno ¿cómo es esto? su réplica doctor Pensemos en el día de los escrutinios el presidente o la presidente del consejo nacional electoral convoca a los medios de comunicación y lee los resultados ¿cuáles serían los resultados si los lee de acuerdo de acuerdo a lo que argumentan razonan y dicen el dictador Correa y el alcalde Nebodo? simplemente para facilitar el razonamiento imaginémonos que votan cien ciudadanos solo cien solo cien y cincuenta ciudadanos votaron positivamente y eligieron pues siete dignidades van a publicar van a van a contabilizar cincuenta multiplicado por siete ¿correcto? ya y cuando la señora presidente del consejo electoral anuncia el resultado de los votos nulos que también votaron cincuenta ciudadanos van a multiplicar cincuenta por tres por tres papeletas no por siete votos me parece que esto no que esto ofende molesta a la lógica al sentido común a las matemáticas y esto es lo que buscan los propugnadores de esa tesis ¿por qué Correa está tan empeñado? para hacer y afuera del poder lo que hizo durante diez años como presidente todas las elecciones de Correa fueron fraudulentas todo el poder del estado manejando este organismo estoy que hacer entender a la gente que va a votar el domingo el consejo electoral Correa les paraba los sentaba y los arrodillaba en general los arrodillaba ni siquiera les permitía que se sienten y se paren el consejo de participación ciudadana igual bueno todo igual todo igual entonces bien por eso Correa quiere pues quiere recuperar su poder pero quiere recuperarlo no con el voto de los ciudadanos sino mediante un fraude un fraude más de los muchos que hizo durante los diez años perdone para que entienda bien el público ¿en qué consiste el fraude de Correa? bueno en lo que acabo en este momento en esta coyuntura en lo que acabo de decir para los votos válidos se cuentan siete votos según la opinión de buena parte de los ciudadanos para los votos nulos solo se cuentan tres entonces cuando se anuncian los resultados dirán ganaron los votos válidos siete a tres para poner para ponerlo en esos términos y no el resultado es siete siete esa es es esta viveza la política ecuatoriana está llena de vivos pero ¿cómo es que se adhiere en Evod a la viveza de Correa? ¿por interés inconfesables como señala ese intertítulo? bueno ¿qué interés inconfesable? usemos el sentido común ¿no? a ver ¿cuál es el suyo? creo que primero el consejo de participación ciudadana si no le entusiasma no le disgusta porque si le disgustara realmente tomara medidas idóneas para eliminarlo esa es pues una conjetura naturalmente ¿no? otra conjetura es de que a él le parece bien que si es presidente tener el consejo de la participación ciudadana para poder designar a las altas autoridades del estado esta es otra conjetura son conjeturas si puedo yo estar equivocado pero no pero lo conveniente sería escucharle a él decir porque esto esto su posición es buena para la democracia es bueno para eliminar ese 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 órgano de la dictadura de Correa eso convendría convendría escuchar pues y no a mí no me parece un argumento decir yo nunca he votado nulo bueno yo nunca me he casado y terminan casándose pues no yo nunca he comido ají o nunca he comido de cuis cuis bueno en la campaña electoral pues yo recuerdo Jaime Roldós que no le gustaba tenía que tenía que comérselo no es remedio no entonces ese argumento de que yo nunca he votado no es un argumento pues lo que hay que discutir los asuntos desde la perspectiva del estado del interés de la democracia ¿por qué me quieren obligar a que yo vote nulo? lo que agrega no no es que él puede votar como le parezca lo que se le critica es que él recomiende que se vote por ciudadanos que no paguen impuestos que no paguen impuestos que no merecen la condición de ciudadanos pero eso no es otro cantar claro es un asunto ya personal no de ética personal no pues porque de la misma manera que a un candidato a la presidencia de la república le escarban la vida incluso privada como a estos ciudadanos que van a ser tan poderosos no les vamos a exigir que al menos paguen los impuestos ¿usted cree que entonces es una coartada del señor alcalde de Guayaquil? esta reflexión la forma como lo dice es una coartada yo no encuentro otra razón que no sea su interés personal en la decisión que toma de presentar candidatos y hacer campaña electoral en favor de este organismo pero en que puede beneficiarse háganos advertir aquello en que puede beneficiarse bueno pongámoslo en términos de Correa ¿por qué Correa se está jugando por el voto válido y por tener una representación mayoritaria en ese consejo ¿por qué? bueno para que ese consejo haga lo que Correa ordene ¿correcto? ¿para qué quiere Nebaud tener un buen número de representantes ahí? para que esos representantes no escuchen a Correa sino que le escuchen a él me parece que eso tiene lógica tiene sentido no es una arbitrariedad no es una temeridad lo que estoy tiene sentido doctor Ruttado Nebaud se refiere al consejo de participación ciudadana como si se tratara de una de una coyuntura y es un problema estructural de diseño institucional del país una anomalía totalmente ajena a lo que somos una democracia o pretendemos ser una democracia republicana y como el líder social cristiano se percata de la contradicción en la que navega o se encuentra este momento deslizándose dice esto debió haber sido solucionado hace meses y es verdad también bueno el doctor Julio César eso dije yo aquí que debía la consulta popular llevar adelante la eliminación de este consejo eso dije yo pero no se hizo ¿por qué cree que Julio César no le dio fuerza y vigor de definición a esto de eliminar una institución ajena a nuestra naturaleza? él no lo podía hacer pues él lo propuso él lo propuso él dijo que debía hacerse una consulta popular y una vez que se pronunció de esa manera Julio César Trujillo Causa Democrático emitió un comunicado respaldando esa propuesta yo he seguido una línea ahí muy coherente muy coherente yo critiqué al consejo de participación ciudadana desde el momento que se aprobó la constitución pero tampoco el alcalde de Guayaquil tenía la obligación de apoyar la organización de una consulta para el efecto o si le pregunto en las dos bandas no, no es que él tenía que organizar y recoger firmas pero como líder político pero uno espera de los líderes políticos presidencialista y de alguien que aspira a ser presidente exactamente y que dos veces ha sido candidato a la presidencia uno aspira a que oriente políticamente a sus electores porque él no les está diciendo a los ¿le hubiera resultado delicado o algo perdón a Nebol le hubiese resultado un tanto delicado proponer él que se elimine al consejo de participación ciudadana era su obligación democrática era su obligación porque él no solo es alcalde de Guayaquil pues lo acabo de decir él es un líder político un exhorto suyo por ejemplo no tendría la validez o no hubiera tenido la validez que con Jaime Nebol habría tenido eso es lo que nos quiere decir no, lo que yo quiero decir es que alguien que ha sido candidato a la presidencia dos veces que ha ejercido la alcaldía de la ciudad más grande del país por una docena de años y que hoy quiere ser candidato a la presidencia no puede dejar de pronunciarse sobre la institución de la constitución de Montecriste y del gobierno de Correa que más daño hizo a la democracia pues yo bueno no es que yo leo ahora porque ya me tomo mis libertades los periódicos con la dedicación que antes leía pero yo no he registrado una sola declaración condenatoria tajante firme del alcalde de Nebot sobre el consejo de participación ciudadana y usted encuentra que hay una contradicción doctrinaria de parte de Nebot bueno en el sentido de que yo supongo que él es un político democrático y si es un político democrático debe defender las instituciones democráticas y condenar y ayudar a eliminar las instituciones que no son democráticas pero todas las respuestas de él sobre el consejo son enteramente ambiguas escurridizas escurridizas no quiere afrontar no hay ninguna que yo haya visto puedo estar equivocado en la cual él diga ese es un órgano de la dictadura de Correa que debe ser eliminado que no debe funcionar y yo les voy a pedir ya que va con candidatos a mis representantes que el primer día de sesiones ellos digan que se autodisuelven usted cree que él solo va a decir es el consejero de los números además el representante social cristiano es que yo le llamo aquí familiarmente en la redacción el consejero de los números al representante social cristiano del consejo nacional actual electoral claro es de muy bueno para los números pero eso una cosa adjetivizada por este periodista lo que dice finalmente el señor alcalde Nebó es esto es peligroso jugar a esto es muy peligroso porque después van a querer eliminarme a mí con una votación tan eliminarle de qué de lo que pueda llegar a ser es un asunto peligroso votar nulos hacer cosas que no que no es conveniente el votar nulo dice que es bastante peligroso ahora no le he preguntado no he tenido la oportunidad lo estaba buscando esta mañana pero está en una reunión y no nos puede atender sin embargo doctor si él dice es muy peligroso votar nulo que sobreentiende usted o que trataría de entender yo creo en cambio que es peligroso que correa que quiere ser presidente y Nebó que quiere ser presidente tengan representantes personales en el consejo de participación ciudadana y correa vuelva a ser si al caso y que suman votos y que coinciden en la votación interna de correa ese organismo ya dije va a intentar deshacer todo lo que hizo Trujillo y ese consejo de ciudadanos que pienso que trabajó en favor de la democracia y que van a hacer los de Nebó porque evidentemente que le van a pedir consejo o consentimiento o asesoría a quien los ha hecho elegir pues a quien se ha dado el trabajo de mandar pollas a sus simpatizantes pidiéndoles votar por estos por estos candidatos y a los compatriotas que nos están oyendo en todas partes del país y del mundo y que van a votar en el extranjero este domingo usted que les recomiendo que les recomienda frente a lo expresado por los dos por los dos líderes lo que les recomiendo es mandarle un grito poderoso a correa al país al país allá a correa al presidente de la república a Nebot a Nebot también a todos ellos un grito muy poderoso que diga vamos con el voto nulo a expresar nuestro rechazo al órgano de la dictadura de correa que le permitió cometer todos los abusos contra los derechos humanos y además fomentar la corrupción escucharon ecuatorianos inicio de espacio promocional y publicitario si quieres un quito sin basura